Hola, os voy a explicar en este vídeo una maniobra de autoestiramiento para trabajar el valgo de rodilla. Es un estiramiento muy similar a otro que os he explicado para estirar los istiotibiales y la cadena posterior, pero en este caso vamos a incidir y vamos a hacer algunas correcciones específicas para el trabajo del valgo de rodilla. Para realizar este trabajo, este ejercicio, os recuerdo que vamos a poner en tensión la cadena posterior de las piernas, gemelos, istiotibiales, haciendo una báscula de la pelvis en anteversión hacia adelante, fomentando la lordosis lumbar, el arco lumbar. Se trataría de levantar el coxis, el sacro, hacia arriba, arqueando en la zona lumbar. Lo que pasa es que las personas que tengan un valgo de rodilla, es decir, tengan las rodillas hacia adentro, van a poder hacer un trabajo específico para tratar de corregir en cierta medida esta desviación y trabajar los músculos que llevan a las rodillas hacia esa posición. Para hacer esto, vamos a inicialmente doblar las rodillas, lo cual disminuye la tensión de la musculatura y permite que la persona pueda girar las rodillas, haciendo una rotación externa desde las caderas. Una vez giradas las rodillas, vamos nuevamente a estirar las piernas, tratando de juntar lo mínimo posible las rodillas, manteniéndolas hacia afuera y sacando, como os decía, el culo hacia arriba. Puede suceder, como le sucede a ella, que los pies tienden a arquearse haciendo un pie más caro, porque cuando giramos la rodilla, el pie se arrastra hacia el cabo y cuando la metemos hacia adentro, el pie se arrastra hacia plano. Lo más habitual es que una persona que tenga las rodillas valgas, las rodillas hacia adentro, tenga además un pie plano. Entonces, este ejercicio les será doblemente positivo porque, por un lado, estaremos fomentando que las rodillas se coloquen en una posición más equilibrada y, por otro lado, estaremos de alguna manera reconstruyendo su arco plantal. Pero también hay personas que, paradójicamente, pueden presentar una rodilla sin rotación interna y en valgo y, además, un pie cabo. Puede suceder y sucede. Estas personas tienen que tener especial cuidado con este ejercicio y tratar de girar la rodilla hacia afuera en la medida en que su pie cabo no se exagere demasiado. Verdaderamente es un ejercicio difícil que requiere, sobre todo, un trabajo de conciencia corporal y de constante corrección porque, cuando corregimos una zona, inmediatamente vamos a perder de otra. No pasa nada, es normal y, de hecho, es así. Se trata de, durante el ejercicio, estar en constante corrección. Podemos, nuevamente, donar las rodillas, las giramos hacia afuera, volvemos a estirar, culo arriba, pies... Es ir llevando la atención y la corrección a los diferentes puntos. Los ejercicios constantemente nos iremos perdiendo y, constantemente, podemos volver y recuperar esa corrección. Para terminar, os quiero hacer especial hincapié en el hecho de que este ejercicio no requiere de especial fuerza y sí de especial sutileza. Es un ejercicio de sutilezas, de conseguir que la rodilla gire hacia un lado, el tubillo hacia otro, las lumbares... Todo tiene que realizarse más desde la sutileza, desde el control corporal, desde la consciencia corporal y menos desde el esfuerzo. Porque, en cuanto entre el esfuerzo, las compensaciones van a dispararse y las trampas van a dispararse. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo y que lo practiquéis. Ya sabéis que podéis dejar comentarios al pie del vídeo y que podéis suscribiros a nuestro canal de Fisioterapia Online. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!